la universidad de córdoba congregó las investigaciones más avanzadas en materia de tecnología de punta en óptica en colombia y en el mundo y que fueron socializadas en el décimo sexto encuentro nacional de óptica y la séptima conferencia andina y del caribe en óptica aplicada que se desarrolló en el centro de convenciones de montería hasta el 30 de noviembre de este año en este evento los grupos de investigación de óptica que hay en colombia que están afiliados en la red colombiana de óptica que son 33 vienen a mostrar en qué están trabajando la tecnología de punta en la que están investigando en óptica aquí por ejemplo la charla inaugural del doctor y delfonso que viene de los países bajos de holanda es sobre fotónica el uso de la luz para comunicación y para tecnologías de punta como los celulares con el reconocimiento facial y otro tipo de tecnología realmente aquí los grupos muestran en qué vienen trabajando y muchos de los estudiantes de las universidades que están afiliados a esos grupos de investigación vienen a mostrar también sus trabajos mire que este tema es tan importante porque la mayoría de gente que asiste a estos eventos son estudiantes de maestría y de doctorado y ellos con toda seguridad van a lograr proficiar y fomentar digamos nuevos desarrollos nuevas aplicaciones tecnológicas y sobre todo en un tema que estamos queriendo meternos que es el tema que tiene que ver con el desarrollo regional es decir hacer física hacer óptica pero además de la parte básica y teórica poder resolver algunas inquietudes y algunas temáticas y problemáticas del contexto regional la óptica es digamos que es una de las áreas de la ciencia físicas que últimamente ha tenido muchos desarrollos porque tiene que ver con las fibras ópticas tiene que ver con el procesado de imágenes tiene que ver con la televisión lo que la gente trabaja fuertemente ahora es con las aplicaciones cuánticas y la idea es en cierta forma implementar lo que se conoce en el mundo moderno como el computador cuántico es decir que funciona la velocidad de la luz eso permitiría evidentemente revolucionar toda la electrónica que se volvería óptica desde ese punto de vista de los procesos serían muchísimo más rápidos este evento científico fue organizado por la alma mater a través de la facultad de ciencias básicas y la maestría en ciencias físicas del sistema universitario estatal suecaribe por la investigación y por la extensión institucional